Hola amigos y bienvenidos a este nuevo episodio de Cara a Cara con Rodney, el podcast. Y hoy estoy cumpliendo un sueño porque esta es una conversación que tenía yo pendientísima con uno de mis mejores amigos, colega, hermano del alma, que no necesita presentación pero tengo que hacer. Él es escritor por encima de todo, personalidad de televisión, venezolano, español y una de las personas más divertidas que puedas conocer en tu vida. Y estoy hablando de none other que Boris Isagir. Tu amigo, mis amigos. Esa es la presentación no es más necesaria, desde luego que somos muy amigos, afortunadamente nos une mucho esta ciudad, es verdad. Y tú mismo que has hecho maravillas por mí en esta ciudad. En una época incluso me alojaste en tu casa, así es. Claro, yo dormía cerca de tu Emmy y de ti. Me he pensado en la noche. Me he quedado como protegido por el Emmy y yo dormía por ti. Ya comenzaron las intimidades. Pero Boris, yo creo que la gente a ti te conoce mucho, evidentemente, por tu carrera televisiva. Muchos por tu carrera como escritor. Pero la gente a veces lo que no conoce es tu historia de cómo tú comienzas a trabajar en un periódico en Venezuela. Gracias un poco, no solamente a tu talento, que es lo más importante, pero también a tu padre. Y cómo tu vida cambia completamente cuando te vas a España. Ponle en contexto un poquito para que la gente que no te conoce, cuál es tu historia. Bueno, ser hijo de él también, de cierta manera, es una carrera. Claro, bien llevada. Bien llevada, no siempre es tan fácil. Lo que pasa es que yo tuve la habilidad, yo creo que bastante extraordinaria, que yo me di cuenta que mis padres eran muchísimo más interesantes que yo mismo, ¿entiendes? Fíjate con todo lo egoísta que yo soy, que me haya dado cuenta de eso, pero en realidad fue una habilidad. Sí. Porque al yo formar parte de ese universo, pues supe aprovechar unas cosas que en ese universo habían para mí. Y que tus padres, que tus padres, por lo que te interrumpa, eran unas figuras muy importantes en la cultura y el arte en Venezuela. Bueno, habla tú de tus padres. Rodolfo Isaguirre, mi padre, fue director de la Cinemoteca Nacional durante mis primeros 25 años de vida. Y también era el crítico de cine del Diario Nacional. Y yo me despertaba todo. Y mi madre era bailarina, tanto en el ballet clásico como en la edad contemporánea. Bueno, para prolongar un poco su carrera también. Y porque mi mamá era la que realmente traía un dinero a casa. Pero mi mamá era la que tenía trabajo estable. Entonces, mi papá era el señor que estaba escribiendo al principio. Cuando yo nací yo, todo el mundo dice que yo traje como mucha suerte a la casa porque apareció el trabajo en la Cinemoteca. Se hizo todavía mucho más estable escribir en el Periódico Nacional. Entonces, ellos dos, entonces, de repente empezaron a tener dos sueldos. Que así fue como crecimos nosotros. Claro. Como los papás se aportaban dos sueldos, pero el más importante era mi mamá. Porque como bailarina, ella pertenecía a una compañía y tenía una nómina. De hecho, mi mamá era la que pagaba el alquiler de la casa donde nosotros crecimos. Y mi mamá tenía ya un hijo de una relación anterior, que es mi hermano mayor, Raffi. Que me lleva ocho años. Y luego cuando nació Valentina, que las cosas ya estaban un poco más organizadas en casa económicamente. Y pudieron tener a Valentina. Valentina y mi hermano se llevan 14 años de diferencia. O sea que mi mamá crió, en cierta manera, a tres hijos únicos. Ella siempre decía eso. Pero es verdad que no eran buenas personas ricas, de ninguna manera. Unos trabajadores y que fueron un poco organizando su casa en ese sentido. Pero yo, volviendo a lo que te decía, desde muy pequeño me di cuenta que ellos eran espectaculares. Y todo lo que les rodeaba era sensacional. Sus amigos, que eran divertidos. Extraordinarios. Que eran todos los mejores escritores, los mejores pintores, los mejores poetas. Era todo un universo de gente de muchísimo talento. Y que también en sus carreras iban mejorando a la vez que sus vidas también. Entonces, yo de eso me di cuenta clarísimamente. Prácticamente que asomados así en la cuna, los veía y decía, bueno, yo realmente quiero estar ahí. Guau. A ver, es increíble pertenecer a este mundo. Y me encanta que digas eso, que tú vienes de una familia que no es una familia rica, sino una familia trabajadora, como cualquier otra. Porque a ti la gente te ve hoy por hoy, te ven como un sinónimo de glamour, de éxito. Que eso lo inventé yo. Pues lo que digo. Sí, lo inventé yo porque yo realmente me di cuenta que a mí me gusta mucho ver rico. Y que no pasa nada con que de repente tú explotes esa idea de la apariencia. Mucho más hoy en día. Es muy criticado, aunque a la gente le molesta un poco el sentido de cierta falsedad que hay con eso. Pero yo creo que no, que muchas veces tú puedes utilizar la falsedad. Por favor. Bien llamada. Bien llamada. Claro, tú estás bien llamada y con un mensaje que tengas detrás. A lo mejor la falsedad te ayuda a llamar antes de mensaje. No, pero perdóname. Bien, bien. Siempre ha dicho nuestra querida amiga en común, Carolina Herrera, que el estilo no tiene nada que ver con el dinero. No, desde luego que no. Es verdad. Pero es verdad que ayuda mucho en dinero, ayuda en todo. A monarca. El dinero siempre te da mucha más libertad. En sociedades enormes capitalistas, pues es la clave de la libertad. Pero el dinero acompañado de talento, pues puede ser más dinero y también evidentemente puede ayudar mucho también al talento. Es una relación mutua muy estupenda. Pero yo creo que a mí me ayudó mucho toda esta idea del glamour, porque cuando yo empecé a estallar y a triunfar en España, de repente los españoles se dieron cuenta que lo que veían completamente distinto de mí era eso que ellos me parecían que no tenían tan necesariamente. Que era esta idea del glamour, que es una idea mucho más americana que europea. Pero en el fondo el origen de todo siempre es europeo. Yo de repente me di cuenta que yo podía ser el puente perfecto de conexión de eso y además así ganarme un público que veía que yo era un poco como embajador de esa propuesta. Hice un esfuerzo enorme en abrir camino para esa propuesta. Escribí un libro que se llamaba Morir de glamour, muy divertido, copiado de la canción de Miguel Bosé, Morir de Amor. Y entonces era con muchísima ironía lo de morir de glamour, porque es verdad que nadie se quiere morir, pero morir de glamour tiene un cierto glamour. Ahora, yo se voy a preguntar algo, Boris, porque es lo que yo veo. Tú has sabido, y yo que te conozco perfectamente bien, Boris puede estar cenando perfectamente bien en el lugar más exquisito, con las personas más sofisticadas del planeta, y de repente también disfruta de ir a un pusito cualquiera, pero que de repente te da lo mismo sentarte ahí con la gente más común del mundo, y disfruta esa ambivalencia de estar en los dos mundos y sabes navegar esos dos mundos. Bueno, porque a mí me parece que los mundos siempre te están dando, te están aportando cosas, como te estoy contando, pero primero que yo me di cuenta, la mayoría de los hijos no se dan cuenta de esos padres. Es verdad. Es verdad. Y es un extraordinario esfuerzo en la vida hacer ese ejercicio, ¿entiendes? Yo tengo esta capacidad de observación muy desarrollada, es verdad que es muy desarrollada, porque hago un esfuerzo enorme por no perderla, no es que no lo pierdas, porque siempre ven las cosas más insólitas. Y con alimentar, hay lugares que menos te esperas, de repente te aportan algo insólito, puede ser incluso por gusto, por deseo, que de repente nos pasaba mucho en Caracas, por lo menos en la Caracas que yo viví, que las personas que te gustaban, estaban en los sitios donde realmente no pensaban que te las iban a encontrar, entonces también tenías que estar un poco preparado el cuerpo y la mente por ese tipo de circunstancias. Entonces por eso es que yo realmente nunca le he hecho, en España se dice, yo nunca le he hecho asco a nada, porque a mí todo me parece interesante, todo me parece que tiene una oportunidad, todo me parece que tiene una enseñanza, entonces bueno, negar una conversación a alguien, negar la oportunidad de que de repente, porque el sitio no sea lo suficientemente bonito, te vas a negar una experiencia. Y entonces bueno, contigo también, yo sé que yo de repente tenía esta fascinación por esos locales en Washington, en la calle Washington, yo te ponía nervios, y me decía, ya nos vamos a mandar a esos lugares de Washington, que a mí me encanta, porque la gente era simpaticísima, todo era como muy onda, yo decía, bueno claro, esta calle Washington, que los años 80 eran con rayos y con incendios, y con gente en una violencia total, ahora de repente es un lugar fascinante, me encanta. Estamos en el lugar de la Washington Avenue, en la calle Washington, es como una frontera, no puede ir, pero ahora parece que el mejor restaurante, el más de moda está ahora ahí. No está, yo fui un poco pionero, siempre, siempre es pionero. Ahora, empiezan a trabajar en la televisión, empiezan a trabajar en el periódico, en el nacional, y luego te llaman para escribir una novela que probablemente todos los que nos están escuchando ahora, la habrán visto, o si no conocen de ella, que seamos la dama de Rosa. La dama de Rosa fue, bueno, era José Ignacio Cabruja. José Ignacio, yo tenía una fascinación enorme por él, porque José Ignacio estaba un poco en el radar ese de amigos de mi papá. Mi papá había escrito una crítica muy negativa de una película, de un guión de José Ignacio. Entonces de repente fue como ese momento que a una persona que a mí me llenaba de admiración, mi papá se la había puesto en contra. Esa cosa que solamente se puede entender siendo un periodista, que los periodistas de repente como que miran por encima de ese tipo de cosas. Yo no estoy tan de acuerdo. Ya desde el primer día te le hice a ver a mi papá, yo creo que en esto te estás equivocando, porque si a ti no te parece bien el guión de José Ignacio, la verdad que no es para que te sumes a la religión de personas que opinan que está mal el guión. Pero bueno, con el tiempo yo conocí a José Ignacio personalmente, me hice muy adicto de una obra de teatro que él estrenó en el 76, que se llamaba Acto Cultural, yo tenía 10 años. Entonces de repente yo empecé a ir a esta obra de teatro todos los días, y los actores se inquietaban porque decían que hay un niño ahí. Entonces de repente decían, nos han dicho bien el hijo de los Isaguirre. Entonces José Ignacio dijo, pero vino ayer y ha vuelto a venir hoy, va a venir mañana. Le decían, usted está instalado ahí todo el tiempo, le dejan venir. Y entonces el hijo, me encantaría conocerle. Y entonces nos entrevistamos y nos hicimos muy amigos, con un enorme respeto entre los dos y la diferencia enorme de donde teníamos y la situación, porque era violenta. Es decir, yo estaba actuando como un fan, ¿comprende? Y él me estaba dando cuenta, pero este niño fan, un poquito fan stalker, a los 10 años, un poquito stalker también. Entonces José Ignacio me dijo, muy claramente me dijo, mire Isaguirre, porque él hablaba así con uno de los apellidos. Mire Isaguirre, usted se tiene que dejar de esto de niño precoz, porque en realidad es como un animal de circo. No tiene ninguna necesidad de eso. Cuanto antes alinece en eso. Entonces él poco a poco, yo lo acompañé también en todo lo que fue las primeras lecturas, los primeros ensayos del día que me quiera, que su obra es el teatro más importante. Y eso fue un fenómeno para él, un cambio absoluto en su vida y en su carrera. Y de repente un día, yo muy desorientado, en 19 años, él lo llevé a su casa, en mi coche, en el coche de mi mamá, que yo manejaba de una manera completamente enloquecido, y él llegó hasta el ronestado, fumándose los cigarrillos. Sí, como fumaba él, pero porque había pasado conmigo dos autopistas a una velocidad loca y todo, y entonces me dijo, pues Isaguirre, usted realmente necesita ayuda, porque está muy perdido, y entonces yo le voy a ofrecer a usted un trabajo u oficio que le va a permitir vivir en cualquier parte del mundo con dinero y sin necesidades de hacer ninguna beca del Ministerio de Cultura. Nos estamos hablando de la prostitución. Eso, nos estamos hablando de la prostitución, pero él me lo estaba metiendo un poco como que estaba cerca, que era irme con él a escribir una telenovela. Entonces él me dijo, cuando él no dijo telenovela, primero él dijo, yo le voy a enseñar a usted a trabajar en televisión. ¿Te acuerdas de televisión? Yo me acuerdo perfecto de haber hecho, ¿telección? Esto, imagínate, este señor me estaba abriendo la puerta para lo que luego iba a ser la parte más importante. Y todo lo que me estaba diciendo se cumplió, ¿correcto? Entonces yo aprendí un oficio, no solamente el de escribir para la televisión, sino aprendí a la televisión, que ahora mi gran amor, mi verdadero gran amor es la televisión. Claro. Inclusivemente. Porque me había mostrado, no sé cuántos años, desde esa conversación en el año 82, en el año 83, cuando empezamos a escribir La Dama de Rosa en el 86, que es cuando empezó mi carrera. Yo cumplí 21 años sentado ahí en la oficina de José Ignacio, que era el doble. Y La Dama de Rosa fue un éxito extraordinario. Yo luego escribí con él también, señora, y con Delia Fiallo por teléfono, porque ella vivía aquí en Miami, y ella llamaba por teléfono y dictaba la diagravación, en lo que se llama La Escaneta en España. Ella la dictaba y nosotros poníamos diálogo. Con Alberto Gómez, que luego se ha convertido en un grandioso escritor de telenovelas, increíble. Bueno, yo, y ese fue mi trabajo. Y también, de repente, descubrí, con lo de la telenovela, José Ignacio me dijo una cosa también muy interesante. Me dijo, usted ahora no está escribiendo ni para usted, ni para su papá, ni para su mamá, usted está escribiendo para la gente que cree en esto que usted está escribiendo. Y esto fue, para mí, una de las cosas más importantes, porque me hizo ver realmente el sitio donde estaba metiéndome, la importancia de este medio de comunicación. Entiendes, lo ápido que era. La inmensa verdad que ofrece y la compañía que ofrece, porque el entretenimiento, el entretenimiento es maravilloso y es extraordinario y es brillantísimo, pero el entretenimiento básicamente es compañía. Sí, yo siempre le he dicho, la compañía es verdadera. Yo siempre le he dicho a otra compañía, que mi mantra siempre que entraba a un canal de televisión, a un estudio de televisión, a un plato de televisión, yo le decía, Dios, permíteme ser elemento de compañía para que haya persona que está sola, entretenerlo, porque es así. Pero tú alcanzas un éxito rotundo a una corta edad, siendo muy joven en Venezuela, que has tenido la posibilidad de quedarte cómodamente en Venezuela y convertirte en una figura máxima en Venezuela, pero decides irte por una frase célebre que te dice una persona muy célebre que ya no está entre nosotros en nuestro país. Sofía Inmel. Te explica un poco quién es Sofía brevemente y explica qué fue lo que te di. Bueno, porque yo, en realidad, sí que es verdad que yo podría estar muy cómodo, ni éxito en lo que había conseguido, pero es cierto que yo nunca he estado cómodo en Caracas. Eso a veces es difícil de explicar porque la gente piensa que es como una antipatía. No, no. Es un poquito de antipatía, pero que también sientes que el lugar también es antipatio activo, pero yo desde luego me parecía que me iba a perder de muchas cosas extraordinarias de mi vida si me quedaba en Caracas y se aceptaba que había encontrado ese sitio ya y que me quedaba allí en urbanizado, digamos. Entonces se lo planteé a Sofía, muy nerviosa en Nueva York, y monarca en el que son mi vida. Sofía Inmel fundó el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas y junto con su marido, Carlos Rangel, también hicieron las páginas culturales del Periódico Universal que eran las más importantes del país. Y es una mujer muy valiente, no nacida en Venezuela. Hoy sería, yo creo que Ucrania, el lugar donde nació Sofía, pero por esas maravillas y tristezas de la vida también fue una inmigrante e hizo toda su carrera e hizo por este país que no era el suyo, lo convirtió en un país con un sistema cultural importantísimo. Importantísimo. Y es su gran legado. Entonces Sofía era como una persona muy importante con la que hablaron, éramos muy amigos, fuimos muy amigos porque subíamos juntos a Návila, que Cosimácio siempre decía, ¿y de qué habláis? Siempre le impactaba eso, pero ¿de qué hablan ustedes dos? Y le dije, bueno, no se puede hablar mucho porque estaba subiendo. Y Sofía, una mujer ya bastante mayor, porque Sofía nunca se supo qué edad tenía. Entonces, pero si no lo puedo creer, o sea, ¿qué conversación puedes tener? O sea, ¿qué relación puedes tener? Entonces dije, bueno, pues nos admiramos mucho en el Caracas, nos admiramos mucho de ser amigos. Entonces, en una de esas conversaciones, Sofía me dijo, porque yo estaba muy inquieto, muy asiento, y me dijo, mira, Boris, tú te tienes que marchar de Caracas, porque aquí en Caracas vas a ser un mariquito más. En cambio, si te vas afuera, vas a ser un gran homosexual. Esa es una frase tenebre. Ella me hacía contárselo a la gente porque la gente no determinaba. Hoy en día, mucha gente lo entiende menos todavía, porque evidentemente ha avanzado muchísimo en los derechos homosexuales, y yo quizás he formado un poco parte de eso en España, pero la frase en ese momento fue un detonante. Entonces yo dije, bueno, si Sofía me da este argumento, yo me aferro a este argumento para seguir adelante. Y entonces, lamentablemente, opa, sucedió el golpe de Estado de Hugo Chávez en el año 92, el 4 de febrero, y a mí me habían contactado en Argentina, que yo estaba escribiendo en la Tenerobel allí, me habían contactado para pensar en escribir para una serie, para una productora en Galicia, no me advirtieron de que en Santiago Compostela llueve 368 días al año, ¿entiendes? Y eso no me lo dijeron nunca, pero como que me vieron ahí tan joven y tan así, con estas ganas como de salir, que dijeron, bueno, este, ¿qué va a ser? Y entonces, bueno, yo, pero estratégicamente tiene sentido, porque entonces con la lluvia estás encerrado, no te tienes más que hacer. Tienes que escribir, que era lo que tenía que hacer, fue lo que me contrataron. Conocí a Rubén, yo llegué el 21 de marzo y conocí a Rubén el 14 de junio, y aunque Rubén me hizo esperar 24 días espantosos para por fin iniciar nuestra relación, que dura hasta hoy mismo, hasta hace una hora, porque nunca se sabe con él cuándo va, a ver si, echando todo por el cifo en los aires, empezamos, y esas cosas juntas fueron un poco como haciendo, que realmente yo me di cuenta que quizás había llegado a España para quedarme. Un poquito por una puerta, aunque arriba, en el noroeste, no es realmente entrar por la capital, es una puerta por una ciudad pequeña como Santiago de Compostela, pero bueno, sentí a Compostela con una ciudad de peregrinaje, yo estaba, muy visitada, pero así fue como empezó España. Pero me encanta eso que entres por ahí porque es una ciudad de peregrinaje, y hay una simbología muy linda acá de que ese peregrinaje te lleva a Madrid, y te lleva a pasar de estar detrás de las cámaras a estar delante de las cámaras, algo que yo también experimenté en mi carrera, y no es un paso fácil de dar. Pero es el mejor paso que puedes dar, porque realmente te hace los 360 grados, ¿entiendes? Entregas el negocio. Tienes negocio y tienes una habilidad que no tiene otro compañero o competidor, que es que tú sabes hacer de ti mismo a tu propio idioma. Exacto. Y tú te puedes hacer tu propio diagrama y puedes plantear muy bien lo que vas a escribir, tus tiempos y tus clases. ¿Cómo son monigues? Bueno, porque también otra vez de nuevo yo estaba desorientadísimo. Es que yo creo que aunque es un poco difícil de promover esta idea, la desorientación siempre termina por encontrar una brújula, ¿entiendes? Y hay que tener una cierta extraña fe en este tipo de cosas. Bueno, se tienen tantas fes en cosas tan todavía más extrañas que aplicar esta como instrumento yo no creo que sea tan equivocado. A mí me ha funcionado muy bien. Cada vez que yo me he dejado llevar he terminado llegando a un sitio que ni me imaginaba que podía. O sea, que tú te vas a llevar por tus circunstancias. Yo muchísimo. Pero es bueno, ya no he vivido cuando te mudaste acá. Exacto, cuando me mudé acá porque de repente se agotaban las capacidades de trabajo en Madrid por cualquiera que fuera la circunstancia de repente yo ya llevaba mucho tiempo agitándome a mí mucho y muy como en primera línea entonces convenía de repente escaparse un poco reencontrarme y volvernos a dejar esa manera en la línea que es lo que pasó. Pero bueno, me encanta que hay ese punto porque parte del propósito de este podcast es ir tirando a la gente. Yo pienso que muchas veces la gente se siente atrapada y víctima de sus circunstancias y no se abra la posibilidad de experimentar algo nuevo como fue tu caso cuando tú alcanzas el éxito rotundo en España en la televisión y como bien dices luego se te fueron cerrando esas puertas. Es que puede pasar. No, es que puede pasar pero vamos al inicio. ¿Cómo entras en la televisión y llegas a aquel programa Crónicas Marcianas? Bueno, porque soy director y creador que es Javier Sardaz yo me lo encontré él estaba saliendo de lo que yo luego descubrí que era la sacrosante reunión de guión que duraba horas y antes el programa empezaba a las doce y media algún día otro día empezaban a una directamente dependíamos de cómo terminaba el programa anterior y era un directo y yo ya veía el programa en mi casa entonces el programa se inició en el 97 y de repente en el 98 yo me veo viviendo en Barcelona trabajando para la misma productora y un día llegando a la productora veo salida Javier entonces Javier que es buenísimo y que es divino que es un varón muy estupendo muy especial muy único un hombre muy brillante y al mismo tiempo también muy atractivo físicamente entonces Javier venía saliendo entonces yo inmediatamente me di cuenta que era él y entonces fui a ver hacia dónde se iba entonces iba a su carro y su carro era el cúpido motorizado que es la película de mi vida de niño entonces yo le digo ay yo tengo cúpido motorizado porque en España se llaman Beatles se le llama así tal cual Beatles entonces el Beatles le digo bueno pero cómo hay esto de cúpido motorizado de canavá sí bueno este cúpido motorizado es la película este cúpido motorizado entonces él me dijo bueno pero lo conoces lo has visto entonces le dije el motor está trans y estas cosas a él le fueron volviendo locos le fueron discutiendo muchísimo entonces con el tiempo él me dijo bueno yo creo que para que vengas al programa sería interesante que aprendieras a verlo como es por dentro y como eres guionista te invitamos a formar parte del grupo de guionistas y en enero te incorporamos a la temporada entonces yo bueno yo dije bueno pues esto ya es la puerta abierta entonces esto ya vamos a empezar yo me pasaba días ahí haciendo con los guiones del programa asistiendo a esa reunión de guiones que se hacía eterna a veces se hacía eterna y yo decía por favor es que no puedo creer esto se puede solucionar muchísimo más rápido entonces yo decía estas cosas y hablaba así y era muy amanerado y toda esta locura y yo daba cuenta que ellos todos se quedaban así todo el mundo viendo las reacciones de Javier que era de observación máxima porque le parecía como decía es que es un animal increíble una criatura una criatura y yo creo que él ya pensaba es que esta criatura la puedo convertir en algo ¿entiendes? que es lo que al final fue y entonces un día me dijo bueno mira ya no se puede más tienes que salir esta noche y yo estaba tomándome una siesta que jajudo y hago muchísimo con Rubén no estoy que metí yo así no te voy a decir entonces me desperté y dije bueno pero ¿de qué vamos a hablar? entonces me dijo bueno por eso proponlo tú pero hoy tienes que salir entonces le dije bueno ¿por qué no hablamos del pelo de Mónica Lewinsky? que era el pleno día que había salido toda la información de Mónica Lewinsky con Biclito entonces dije es que Mónica Lewinsky tiene lo que se llama pelo malo y muchas veces debe tener días malos de pelo puede también ser en americano entonces él me dijo pero ¿esto es así? entonces yo le dije sí, sí podemos hablar de esto entonces me dijo bueno pues entonces lo hace entonces en el plató él dijo bueno pero no vas a entrar de cualquier manera es mejor que bajes por la escalera una escalera que tenían llamando nada entonces le digo bueno bajas por la escalera y me vienes a contar lo de Mónica Lewinsky entonces yo yo de repente se abrió la puerta así y me vi bajando por la escalera y le dije si vas a la escalera como si estuvieras en el Venezuela con la educación pero ellos no tenían referencia de nada estaban viendo una esposa nueva que les tenía completamente alucinados y encima yo le digo Javier Mónica Lewinsky tiene un problema de pelo muy grave y yo no se metí en todos estos problemas por ese mal pelo ¿entiendes? entonces hoy en día pues todos sabemos todo lo que ha sido lo horrible que ha sido la explotación a Mónica Lewinsky que esperemos que no se repita nunca más o a ninguna mujer que pase por eso pero en ese momento tenía un punto de humor muy simpático un punto de humor que quiero acotar punto de humor pero con un grado sentido como bien dices tú del humor pero también de la realidad profundizando algo tan cotidiano o quizás banano o herbívoro pero cargado del elemento en la realidad que ha sido una clave de tu éxito bueno tú has hecho todas las cosas pero tienen una coherencia pero exacto pero yo creo que la otra gran clave es una frase que es muy española que es quitarme hielo la vida está cargada nosotros no sabemos la cantidad de metales que consumimos entiendes entonces cada vez nos ponemos más peso más peso más peso y ese peso no garantiza ninguna profundidad lo que garantiza es un peso que muchas veces puede ser superficial entonces hay que quitarme hierro a muchas cosas tienes que quitarme hierro a tus circunstancias tienes que quitarme hierro a la importancia de tus decisiones porque muchas veces las decisiones si les quitas todo el hierro que es lo que te retiene hacia atrás te impulsa hacia afuera y la haces por ejemplo las dos veces que yo he tomado la decisión de afrontarme de un sitio para crecer ese año 92 en Caracas que de repente dije pues ya está bien o sea esta cosa llega hasta aquí no va a dar más de sí se me acaba de abrir una puerta en otro lugar otra vez asumiendo con Javier pues mira vas a bajar por la escalera vas a poner escalera lo mejor que sepas y la tercera vez cuando de repente dije bueno está bien me siento un poco atrapado acá en Madrid me voy a ir a Miami claro pero quiero antes de llegar a este punto de esa muda a Miami que también vino con un propósito y el escándalo el escándalo no sé si lo hablaremos pero bueno a lo mejor pero tú llegas a alcanzar un nivel de éxito rotundo en un programa que era absolutamente indiscutiblemente el número uno de la televisión en España con unos niveles de audiencias increíbles diarios y hablabas de el aparentar como elemento de uso para tu propio beneficio pero en esta ocasión yo pienso que más bien fue tu genuina transparencia de quién y cómo eres y esa autenticidad lo que te ganó el cariño y el amor del público en España pero un efecto que es muy importante que yo creo que podríamos decir aquí porque yo no soy originario de España no soy originario de ese país que me ha dado el éxito precisamente por eso yo no tenía papá ni mamá o sea yo no tenía antecedentes no tenía pasado en Venezuela siempre tenía que reconocer que soy un niño o fui seguido y de Belén no pero en España en ese momento yo era yo solo pues la libertad de eso fue a otra cosa en la que yo también me sujeté muchísimo y dije bueno cualquiera que sea lo que me vayan a decir en realidad yo estoy aquí haciéndolo todo yo solo yo mismo y eso es una cosa que muchas veces si lo entiendes yo sé que es muy difícil emigrar porque generalmente siempre emigras por razones que son muy fastidiosas muy pesadas pero cuando realmente te das cuenta que tienes la oportunidad de ser tú mismo completamente nuevo sin ningún tipo de pasado sin ningún tipo de referencia y que puedes aprovecharte de todo eso para construir un futuro completamente honesto es precisamente esa honestidad la que te sirve como de tabla para surfear y que las hago no sé la gente lo reconoce y hay uno y les gusta les gusta mucho porque realmente siente que eres una persona honesta pero la honestidad también siempre hay que saber medirla porque puede meterte en mucho ah no desde luego pero tú hiciste cosas maravillosas que también fueron inolvidables muy locas desnudarte en el plató besar en la boca Enrique Iglesias y él me dijo siéntate acá él me dijo siéntate acá en el regazo entonces le dije no si me siento en el regazo voy a querer quitarte la camisa entonces él él muy hábilmente empezó a quitarme la mía y al final terminó rompiéndomela y ese botón que era una camisa muy mona de dos chingabanas que yo tenía ese botón desapareció y nunca más apareció esa camisa quedó sin poder usarse ni tampoco sin poder enmarcarlo y decir es la camisa que me rompió Enrique Iglesias pero bueno ahora hablando de esos momentos que son maravillosos alcanzan un éxito rotundo y llega un momento en que el programa cumple su ciclo termina y empieza entonces la etapa vamos a decir una etapa oscura en que se empiezan a cerrar esas puertas que nos ha pasado a todos en este medio estamos del éxito tenemos un programa súper exitoso y de repente se acaba el programa o nos sacan del programa y se acaban las oportunidades y te empiezas como bien dices tú a sentirte atrapado en Madrid que te dio la valentía de decir me voy a los Estados Unidos a Miami a ver que bueno yo creo bueno hombre yo creo que directamente que no había nada más la oferta era realmente muy buena y que yo pensé si ya lo hice una vez no hay nada escrito que impida que lo pueda volver a hacer otra vez ¿entiendes? fue algo que Rubén me dijo te andaste 8 años en conseguir en el camino a crónicas tienes 8 años ahora otra vez para repetir lo vivo en Estados Unidos y la verdad que me quedé pensando y dije la verdad que no sé si no voy a tener los 8 años y al final no lo es tú mismo pero te quiero decir que yo creo que el hecho de pero sí que me quedé pensando todo el tiempo que era que era importante arriesgarse claro pero es importante arriesgarse y cosa que quiero que una gente se lleve consigo es lo siguiente tú cuando te vas la primera vez a Venezuela te vas solo no tenías nada bueno que te atara en este caso estabas con tu pareja Rubén con si llevas una cantidad de años enorme y tienes que tomar la decisión de me voy a los Estados Unidos sin Rubén lo dejo atrás en pos de apostar a un programa que me están invitando que se llama Suelta la Sopa si yo no conozco no conozco pero me voy a atrever bueno yo hice lo mismo yo pasé a la Sopa hice un poco de lo mismo que con Crónica que primero que todo me sentía a verlo lo veía muchísimo y entonces si te gustaba me gustaba muchísimo me parecía muy divertido muy ágil increíblemente ágil si notaba que requería un poco más como de una labor periodística que no es lo mío porque yo diría soy estupendo en opinión en dar una opinión comentar una opinión y analizar pero estar detrás de la noticia la verdad que no tengo esa escuela pero pensé bueno a lo mejor esta va a ser mi escuela y así también aprendo una cosa nueva me dio miedo dejar a España bueno me dio miedo me dio más miedo dejar a Rubén comprendes sinceramente porque sí que pensé no sé si realmente este es a que él se hubiera esperado porque Rubén ya tuvo que hacer un cambio bastante fuerte conmigo que conocerme a mí completamente joven sin nada y de repente haberme convertido en lo que se llamaba un fenómeno mediático ¿entiendes? entonces eso ya yo se lo había hecho pasar entonces me parecía la verdad que no sé si estoy realmente tan preparado como para aceptar hacerle pasar esta historia que nos pueda terminar fastidiando los dos y bueno eso al final terminó al final terminó pesando más el que era más importante nuestra pareja que cualquiera que fuera en la posibilidad profesional acá pero como toda en la vida se lo dijimos a Pérez Lupe Cruz a una cena con Pérez Lupe Cruz sobre todo Pérez Lupe Cruz fue el utilito de a cenar y todo buenísima para una aparición de ella de la COV en Madrid entonces yo estaba sentado a su mesa y todo el tiempo pensando en decirle bueno estoy viviendo en Estados Unidos pero no me atreví a hacerlo llegó otro niño y le dice bueno Pérez Lupe me he ido a trabajar para tener mundo me dijo si ya no sé ya te he visto alguna vez y entonces ¿y cómo estás? entonces le dije bueno estoy no sé he visto muchas entrevistas de cómo fue a ti al principio y entonces me dijo ¿y Rubén está contigo? entonces yo le dije no no Rubén está aquí yo estoy solo pero eso es completamente diferente es que no fue fácil es que no fue nada fácil como sea amigo tuyo no voy a entrar en esos detalles pero fue una decisión que para mí yo siento fue parte de aguas de tu carrera por muchísimos motivos porque creo que también la ausencia a veces regresa el apetito de la audiencia local y cuando digo que hablo de España yo creo que desde que desde que los españoles entendieron que ya no estabas y volvieron a redescubrirte te invitan de regreso a un reality de Masterchef en España que te catapulta nuevamente a la cifra a la cima del éxito porque te redescubre una audiencia nueva y me explicó y me explicó Makanenare Makanenare me dijo es que estás pasando mucho tiempo ausente completamente de la pantalla y tú no vas a cocinar bien porque tú no sabes cocinar y aunque este es el mejor programa de cocina del mundo no vas a aprender a cocinar pero tú sabes hacer muy buena televisión entonces tú lo que tienes que hacer es hacer aquí buena televisión entonces yo ahí vi otra vez de nuevo la luz esta cosa que yo tengo de saber observar un buen comentario y entonces dije bueno pues muy bien pues perfecto yo estoy acá y me di cuenta que el programa tiene una capacidad rehabilitadora y esto quizás se me hace muy interesante para tu audiencia acá de que te pesca en un momento en el que tú no estás en tu mejor momento ni cuando estás cruzando tampoco estás en tu mejor momento porque estás preocupadísimo por el plato sudas son unos exteriores horribles de repente haces así y for el langostino el langostino se ensace es muy complicado cocinar es muy complicado y cada plato es un reto entonces de repente yo me vi a mí mismo por fuera conseguí eso me vi por fuera ante el reto del plato y me quedara bien y me dijo bueno el verdadero plato que estoy preparando aquí soy yo mismo entonces soy yo mismo otra vez volver a ver que pase un tren por delante que me pueda subir claro como en efecto como te subí como me subí porque el día que terminé que fue una prueba que hicimos el menú de un tren de lujo que hay en España en el Andaluz que hacen los recorridos por los pueblos esos andaluzes que son todos blancos en las montañas hicimos el menú dentro de ese tren con el tren en mar imagínate las pruebas de Masterchef que son inigual que son cruel y éramos Paz Bumigá Antonio Adelate Servidor y Mario Baquerizo o sea cuatro personas completamente locas metidas en un tren que era el vagón de tren era más pequeña que esta mesa en el mar y haciendo una salsa y haciendo tres platos una locura entonces de repente cuando terminamos cuando por fin ese tren termine y todo yo no sé yo creo que pasamos esa prueba pero había que devolverse el tren a Madrid yo estaba en una estación agotado medio muerto esperando y de repente vio que llega el tren y dije bueno esta es la metáfora de lo que yo estoy haciendo me voy a subir de nuevo a este tren entonces me subí a ese tren e inmediatamente Masterchef me permitió hacer prodigios y también lazos de sangre que ha sido dos programas extraordinarios para mí de hacer en la propia televisión pública y de repente me vi convertido en una persona de la televisión pública que es un una especie como de Master que te enseña a 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 Masterchef y que ha sido ha sido maravilloso ver este renacimiento televisivo tuyo porque es un privilegio verte hacer televisión gracias pero nuevamente volviendo ya brevemente porque estamos por terminar a lo que es nunca desaprovechar una oportunidad por pequeña que sea porque nunca sabes a dónde te va a llevar que me estoy llevando yo a esta conversación sis ahora estás escribiendo una zarzuela que para los que no lo sepan vamos a decir que es una especie de ópera española Exactamente, es un género en sí mismo Exacto La zarzuela es verdad que es de un público Como muy del siglo pasado Ya de una edad Pero probablemente la idea con este estreno En el teatro de la zarzuela De una zarzuela contemporánea Es precisamente abordarlo a gente más en mi edad Y menos en mi edad Como Lucas Vidal, que es el compositor La idea fue fantástica Me invitaron a comer el director de la zarzuela En el teatro Daniel Bianco Y Emilio Sagi, que es ahora el director de la puesta en escena De Trato de Favor, que es mi zarzuela Me invitaron a comer hace seis años Y me dijeron, nos encantaría que escribieras una zarzuela Para el teatro Entonces yo dije, bueno, la verdad El sueño de mi vida, mi verdadero sueño Es escribir teatro Porque yo tenía una gran influencia De Isaac Chocro, que era un gran amigo de mi mamá Y nosotros lo llamábamos el tío Isaac Ese es padrino de mi hermano Pero era para mí mi tío Y entonces el teatro siempre ha sido una vinculación Yo, José Ignacio, fui a ver esa obra de teatro Precisamente porque me deslumbró Y iba todos los días Entonces siempre quería escribir Siempre quería escribir Y nunca pudiera dejar de agradecer Que sea precisamente a través de la zarzuela Que es un género en sí mismo Complicado, con muchísimas reglas Pero que tiene una clave que es básica Que es la influencia del Sainete El Sainete es generalmente una obra de teatro corta Que hace parodia de la actualidad Ya Que ya verás que no es lo que hacemos nosotros Todos los viajamos en la televisión ¿Entiendes? Y todas las cosas que hacemos Entonces yo tengo un ojo Para ver la vida de la Sainete Extraordinario Entonces aplicarlo eso en la zarzuela Vino Lucas Vidal Apareció Entra Lucas Vidal en escena Que es monísimo Muchísimo más joven que yo Y entonces Lucas Iba a decir que nosotros Pero no te quiero comprometer En esa parte Es un amor Es muchísimo más joven Y entonces él De repente Cuando aparece Me dice Bueno Boris Aquí vamos a ir poniendo la música Y haciendo la música Para lo que has escrito Pero tienes que escribir las letras En las canciones Y vas a decir Lucas Pero nadie me había explicado Eso de las letras ¿Entiendes? Nadie me había dicho Pero las letras Entonces yo pensé Pero yo en mi vida He escrito una letra de canción Entonces lo único que se me puede ocurrir Es un bolero Y es un horror Y entonces no vamos a hacer aquí bolero Entonces me digo Bueno pero quédate tranquilo Que lo que tienes que hacer Agarra tu móvil Y entonces busca Sinónimos y antónimos Y vamos a empezar Y no te preocupes por las rimas Entonces me digo ¿Cómo no me preocupes por las rimas? Si una canción es todo rimas Lucas Entonces me dijo Bueno Yo fui luego Después con mi diccionario físico Porque le dije Yo esto es lo del móvil Me parece una patraña ¿Entiendes? Entonces fui con mi diccionario físico Y así hicimos unas letras Que nos han quedado buenísimas Y ya empezaron el lunes Los ensayos Y tenemos que ir a verlo El 29 de abril Y entonces por fin Voy a hacer ahora Ahora Es como tú dices Una pequeña oportunidad Siempre se convierte En algo más importante Voy a hacer ahora No solamente mi sueño en realidad Sino que ahora voy a convertirme En autor Ya no soy solo escritor Soy autor Porque cuando escribes Para el teatro Y recibes Los royalties De la sociedad General de autores El autor Es el que tiene Una obra de teatro Todo el mundo Por eso Wild Hizo muchísimo teatro En realidad Solo tiene una novela Vargas Llosa También ha sido un hombre Que ha mirado muchísimo Hacia el teatro Porque el teatro Te da ese plus ¿Entiendes? Y también Para muchas generaciones Y un gran prestigio Pero también Para muchas generaciones Es el gran púlpito Es el púlpito Desde la antigüedad Era la televisión En ese momento Era la televisión Desde el momento Y la radio Desde el momento Bueno ya toca terminar Esta plática Quisiera durar horas Te voy a editar Para una próxima Lo resumen De noticia Obvio Yo siempre le termino A todos mis invitados Haciendo una sola pregunta Que es ¿Cuál consejo Le das tú a la gente Para superar Los obstáculos Que se te presenten En la vida? Pues imagínense Que los pueblos Pueden saltar Todos los obstáculos Son salvables Bajes salvables Saltables No sé si tú ves Las olimpiadas Pero a mí me encantan Las partes de atletismo Y una de mis pruebas De atletismo favoritas Es cuando ponen Las cosas en la mitad Y van saltando así Porque yo creo que Esa es la verdadera Realidad de la vida La vida está plagada De obstáculos Y todo Sortearlos no Pero saltarlos sí Porque hay un esfuerzo De saltar Sortear Te puedes equivocar Y de repente Contrarte con que tienes Otros lados Pero saltarlos Es muy importante Y todo obstáculo En el fondo Es más vitalidad Es más ejercicio Es más aprendizaje Es más futuro Te hace más fuerte Bueno querido Boris Te quiero dar las gracias Por este momento Tan divino Que hemos compartido Porque era hace mucho tiempo Que yo quería tener Esta conversación contigo Es que es muy nutritiva Finalmente la tenemos Sí Y bueno Y a todos los que nos están viendo Y escuchando Les voy a pedir un nuevo favor Si les gustó esta conversación Compártanle en sus redes sociales Denle subscribe A este canal Y no dejen Si están en Madrid De ir a ver La Open A Prima Prácticamente Bueno En Zarzuela Prima Zarzuela Prima Trato de favor El 29 de abril En el Teatro de la Zarzuela Con Ainhoa Arteta Ignacio Fabiola Arena En los papeles físicos Te prometo que ahí estaré acompañándote Te mando un beso enorme Gracias a todos Y nos vemos en otro episodio De Cara a Cara con Rodner El Podcast El Podcast El Podcast El Podcast Gracias.